¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Spلم! ¡¡ Fernando! Están para allá mirando. ¡Mamá! 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 Mira, este es el dinero de la... ...de barco. Estos van a... tranquilos... ... anda que se van a tomar. Este premio a la pachorra. ¡Sí! ¡Tu, mi, mi! Ehhh.... ¡Muñe, muñe, muñe! Vay! Para mí. ¡Ramblado ruido! . ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! Es que sabía que se lo hablaba en la joya La grababa, ¿eh? Escuchadlo en YouTube No lo tienes ¡Hitro!